Muy buenos días a todas las compañeras y compañeros. General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Compañero Manuel Marrero Cruz, primer ministro. Diputadas, diputados, invitados. Bien, en correspondencia con el orden del día, presentaremos los objetivos y metas del Plan de la Economía para el año 2024 y también haremos un repaso de los principales niveles de actividad, el comportamiento de la economía al cierre de este año 2023. Esta presentación que estamos realizando ahora está precedida, como explicaba el compañero presidente de la Asamblea Nacional, de los análisis realizados en cada una de las comisiones, donde se presentó el proyecto, o sea, la propuesta de objetivos y metas del Plan 2024, también el anteproyecto de ley del presupuesto del Estado y fue ampliamente debatido y también analizada las complejas situaciones que tiene la economía y sobre todo lo que estamos haciendo y las medidas para exaltar estos obstáculos y poder continuar avanzando en la recuperación gradual de la economía del país. Aquí también nos acompaña el viceministro del Ministerio de Economía y Planificación que estuvieron participando con ustedes en las diferentes comisiones, también del Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco Central de Cuba, que bueno, estuvieron también participando de estos análisis realizados en las diferentes comisiones de la Asamblea. Bueno, primero, sobre el año 2023, señalar que ha estado matizado por el recruyecimiento del bloqueo norteamericano, basta con retomar las cifras que fueron expuestas por nuestro canciller en la denuncia de nuestro país al bloqueo, que en el último año ha costado al país 4.867 millones de dólares, ello equivale a 405 millones de dólares mensuales, ello equivale a más de 13 millones de dólares diarios y son 555 mil dólares por hora. ¿Qué sería de este país? ¿Cómo funcionaría esta economía si no fuera por ese criminal y cruel bloqueo? No podemos dejarlo de analizar y de valorar sus impactos. Muchos de los que estamos aquí sabemos, porque manejamos finanzas, cuánto más se pudiera hacer en este país con, por ejemplo, 400 millones de dólares al mes o 13 millones de dólares diarios. O sea, hay que tomar en cuenta en el desempeño de la economía el impacto del recruyecido y cruel bloqueo que se mantiene contra nuestro pueblo. Bueno, la crisis multidimensional a nivel global, la insuficiente generación de ingresos en divisas del país, nos vamos a referir a ello también, y los desequilibrios macroeconómicos que están presentes en el desempeño de la economía del país, sobre lo cual también abundaremos. Algunos indicadores del año 2023. Las exportaciones totales del país van a cerrar en el entorno de los 9.070 millones de dólares. Ello implica, esa cifra es inferior a lo que previmos en el plan, en 770 millones de dólares, y son todavía, o es todavía, alrededor de 3.000 millones de dólares menos que lo que ingresaba el país en el año 2019. O sea, no solamente tenemos una disminución con respecto a las cifras proyectadas en el plan, sino que también tenemos más de 3.000 millones de dólares menos de ingresos que lo que teníamos, que lo que habíamos alcanzado en el año 2019. Hay recuperación de algunas actividades que ahí se expresan, como el tabaco, los productos de la pesca, y también se han venido dando pasos en la regular recuperación del turismo, que, por supuesto, es una actividad básica, principal, esencial para la recuperación económica del país, que crece sus ingresos en el año 2023 en más de 400 millones de dólares, y que estamos estimando cerrar el año con el arribo de, en el entorno de los 2.450.000 visitantes, lo que representa un crecimiento del 50% respecto a lo alcanzado en el 2022. Claro, siempre aclaramos que el 2022 no es un año de referencia, porque venimos prácticamente de un turismo cero, y es el 64% de lo que alcanzamos en el año 2019. O sea, todavía, en esa brecha de más de 3.000 millones de dólares de ingresos que tenemos con respecto al 2019, bueno, un papel, un peso, lo tiene la actividad del turismo, no solamente por lo que directamente ingresa, sino por lo que representa para el resto de la economía en su encadenamiento productivo con la actividad del turismo. Han estado afectadas en el año el desempeño de las producciones nacionales, tanto para el consumo interno como para la exportación, principalmente por falta de insumos, pero como lo hemos estado viviendo todos en el transcurso del año, fertilizantes, materias primas, insumos en general, y de combustible, que ha sido una de las principales tensiones que ha estado enfrentando la economía durante el año 2023 con ralentización de un grupo de actividades productivas a partir de no poderse disponer de las cantidades de combustible que demanda el crecimiento económico que proyectamos en el plan. No se logran alcanzar este año los niveles planificados en algunos productos como las viandas, el maíz, la carne de cerdo, la leche y los huevos, e incluso algunos de ellos disminuyen con respecto a los niveles que alcanzamos en el año precedente, o sea, en el 2022. Y ha estado enfrentando el país una tendencia al incremento de los precios de la importación de los alimentos en los mercados internacionales, vamos a ilustrarlo con algunos datos que también le vamos a dar a ustedes en la mañana de hoy. Y está afectada por falta de divisas, entre otras razones, también está la migración de trabajadores, sectores de prioridad para el país, para la vida económica y social del país, como los sectores de la salud y de la educación. En este año se ha hecho un esfuerzo, como se conoce, para respaldar necesidades básicas de nuestro pueblo, principalmente los productos a la canasta familiar normada, el costo de los productos a la canasta familiar normada, de la importación de lo que se distribuye por la canasta está en el entorno de los 1.600 millones de dólares, comparen ese costo con las afectaciones de bloqueo. La generación de electricidad también se ha venido demandando un nivel importante de recursos. Bueno, el combustible del que hemos podido disponer, los productos de aseo que se han venido respaldando y otros productos vitales, pero obviamente no ha resultado posible abarcar todas las necesidades básicas y se han presentado permanentemente afectaciones a nuestro pueblo que impactan en la calidad de vida de la población. En cuanto a la generación de energía eléctrica, va a concluir el año en el entorno de unos 19.500 gigawahora. Eso sería una generación de unos 1.850 superior a igual periodo del año anterior, o sea, 2022. Y a partir de la estrategia implementada, yo diría que más que de los recursos de los que hemos podido disponer, a partir de la estrategia y la organización que se implementó y que ha sido ampliamente informada a nuestro pueblo en diferentes espacios informativos, las afectaciones que vamos a tener este año 2023 por déficit de capacidad de generación son el 32% de las afectaciones que tuvimos en el 2022. O sea, es un indicador que aunque no está totalmente resuelto, hay afectaciones por déficit de capacidad de generación, pero hay una notable mejoría con respecto a lo que vivimos en el año 2022, repito, por déficit de capacidad de generación. Un fenómeno que siempre abordamos en esta presentación y compartimos con nuestros diputados está relacionado con el comportamiento de la inflación que además está en el centro del debate popular y que hoy por hoy es uno de los problemas que sabemos que estamos enfrentando más complejos. Estamos estimando que este año 2023 la inflación termine, el índice de precios del consumidor, o sea, la inflación minorista va a terminar en el entorno de un 30%. Estamos en un 27 al cierre del mes de noviembre, pero ahí también se lo hemos traído con una división, una apertura por los diferentes segmentos. Porque cuando hablamos de un 30% de inflación hay que precisar al menos dos cuestiones. Eso no quiere decir que todos los precios crecen 30%, la inflación mide una cesta de bienes y servicios y calcula un crecimiento que es promedio. Y eso no quiere decir que en todos los mercados los precios crezcan el 30%. O sea, los precios crecen de manera diferente. El promedio país que mide la Oficina Nacional de Estadística de Información que además también toma precios en el mercado informal de diferentes fuentes informativas está en el entorno del 30%, pero por mercado en el segmento estatal está por debajo de ese 30%, estamos cerrando con un 6,3. En el sector segmento no estatal un 62%, o sea, el doble del 30%. Y en el sector agropecuario, que es donde nuestra población básicamente acude a la compra de productos de alimentos, estamos cerrando el año con un 72% de inflación. O sea, que cuando hablamos de un 30%, no es que todo subió el 30%, la población aprecia que hay precios que han subido mucho más que eso y es cierto que es así. Esto es una cifra por medio, pero fíjense como en el sector agropecuario es donde se presenta el mayor incremento de precios. también en el sector no estatal y un tanto inferior en el sector estatal. Sigue siendo este y así lo veremos ahora cuando demos el plan 2024, uno de los asuntos complejos en los cuales no hemos podido encontrar todavía las soluciones que se requieren. Hay una cierta ralentización, así lo hemos explicado, de la inflación en estos últimos meses del año, o sea, a partir del mes de junio, que es ese gráfico que tienen debajo, pero siempre aclaramos que cuando decimos por ejemplo que la inflación de junio fue mensual, fue 2.48% y la de julio es 1.06%, no significa, aclaramos esto, no significa que los precios en julio bajaron con respecto a junio, significa que los precios en julio crecieron con respecto a junio un 1.06%, o sea, que aunque baja el índice de inflación mensual, un tanto se ralentiza esa dinámica de crecimiento no significa que los precios se reduzcan, o sea, hay que separar esos análisis para poder comprender bien y hacer las valoraciones y de ahí desprender entonces las medidas que en ese sentido tenemos que implementar, o sea, aquí claramente la inflación sigue siendo un asunto complejo, con un crecimiento mensual de todos los precios, a veces un mes crecen más, a veces crecen menos, depende también de algunas estacionalidades, pero es un fenómeno al cual, por supuesto, le estamos prestando y hay que seguirle prestando toda la atención requerida. Ahora, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son las principales causas que impactan en ese índice de inflación? Aquí solo señalamos algunas. Primero, bueno, el déficit de fuerza de trabajo en la agricultura y su alto costo y los bajos rendimientos. Fíjense que la inflación en el sector agropecuario estamos hablando que es la más alta, 72%. Todos sabemos que ha ido incrementándose lo que hay que pagar para trabajar en la agricultura diariamente. Además, por los problemas que tenemos de insumos, problemas objetivos y subjetivos, tenemos bajos rendimientos y la combinación de un incremento del costo de la fuerza de trabajo con un bajo rendimiento, bueno, es directamente proporcional al crecimiento de los precios. Eso es más costo. Tienes que pagar más, producen menos, el precio de lo que produce o el costo de lo que produce, entonces, incorpora todos esos incrementos de costo. Si a eso le suma déficit de oferta, entonces genera también especulación, bueno, son los factores que van dando al impacto inflacionario. Ese déficit de oferta se expresa principalmente por la contracción de las ofertas en el sector estatal, que sabemos que ha ido disminuyendo el nivel de oferta en el sector estatal y muchas veces la población tiene que adquirir productos en el sector privado porque el Estado no los oferta, entonces, paga el precio de esa inflación que vimos del segmento del sector no estatal. El incremento de los precios internacionales que es lo que le llamamos la inflación inducida que ahora lo vamos a ilustrar. El déficit del presupuesto del Estado y esta discusión la hemos estado teniendo también en todas las comisiones y lo vamos a ver hoy cuando se presente el anteproyecto de ley. Recordar que el presupuesto del Estado en nuestro país se financia con emisión monetaria, o sea, se incorpora nuevo dinero en circulación. Es un dinero que no ha tenido un respaldo productivo y por lo tanto la emisión monetaria también tiene un impacto inflacionario en la economía. Nada en la economía es costo cero. Usted dice invierto, o sea, pongo más dinero en circulación para financiar el déficit pero eso si no tiene un nivel de oferta que recoja ese circulante va a dar al incremento de los precios. La especulación que está presente en el país, elevados precios muy por encima de los costos y con altas cuotas de ganancias principalmente en el sector no estatal y no han sido efectivas las medidas adoptadas hasta el momento para el control de los precios apreciándose además reiterados incumplimientos de lo que está establecido. Eso se pone en evidencia en los controles que se hacen, las inspecciones, las multas que se imponen que no siempre resuelven el problema y es uno de los asuntos obviamente de más preocupación de nuestro pueblo y donde más necesitamos alcanzar resultados. Ahora les presentamos cómo se ha ido diversificando el sistema empresarial del país. Estamos cerrando el año 2023 con unas 17.427 entidades cuando hablamos del sistema empresarial en general de ellas 2.531 son entidades estatales que incorpora que incorpora 184 empresas filiales usted recuerde que esto es una figura relativamente nueva de la empresa filial que bueno tiene una casa matriz pero tiene mayor autonomía con una idea empresarial de base y 168 ya hay más 168 MIPIMES o sea micro, pequeñas y medianas empresas estatales ya en las últimas semanas se han aprobado algunas y el número que vamos a cerrar al año es un poco mayor que este. El sector estatal de la economía va a cerrar al año empleando 1.336.000 trabajadores aporta el 92% de las ventas netas y el 75% de las exportaciones lo cual ratifica que es el actor económico principal y a esa cual tenemos que dirigir todos los esfuerzos en función de alcanzar su verdadera eficiencia y autonomía. En este tejido empresarial hay en el país aprobadas 9.652 micro, pequeñas y medianas empresas privadas no todas están operando pero es lo que se ha aprobado hay 5.138 cooperativas agropecuarias o no agropecuarias 106 empresas mixtas que están en operación y en el entorno de unos 596.000 trabajadores por cuenta propia o sea ese es el tejido empresarial que a partir de las medidas que se han venido adoptando se ha venido simplificando también con la MIPIM estatal con la empresa filial con las MIPIM privadas con la ampliación de las cooperativas no agropecuarias y también la inversión extranjera se ha avanzado en el año aunque no lo suficiente en el fortalecimiento de los municipios esto lo discutimos ayer también en la comisión económica con bastante con profundidad todo lo que tenemos que hacer en ese sentido y el impacto favorable que tiene este proceso para la economía del país han sido trasladadas a la subordinación local 45 empresas convirtiéndose en empresas municipales agroindustriales y esto es un trabajo que está entre las prioridades también del plan de la economía para el año 2024 disponemos de tres parques científicos tecnológicos y de ocho sociedades de interfaz de ciencia y tecnología en diferentes universidades que están en la presentación o sea disponemos en el país de un sistema empresarial más diverso pero bueno evidentemente nos falta integración también y es de las cuestiones en las cuales tenemos que implementar medidas que conduzcan a esa integración en el caso de la empresa estatal el sistema empresarial estatal hay que plantear que en medio de todas las complejidades que la economía tiene macroeconómicamente cuando usted consolida toda la información de las empresas estatales vamos a cerrar con cumplimiento cumplimiento macroeconómicamente de indicadores como las ventas netas las utilidades y la rentabilidad que incluso mejora un poco con respecto al 2022 cerramos el 2022 con una rentabilidad de 14 centavos el 2023 va a cerrar con 16 están disminuyendo las empresas estatales con pérdidas recuerden que hace algunas sesiones de la asamblea presentamos aquí 500 casi 600 empresas estatales con pérdidas vamos a cerrar el año con 139 empresas en pérdidas menos que como iniciamos el año de todas maneras es un problema tenemos todavía 338 empresas estatales con pérdidas y hay que decir que el 36% de esas empresas estatales con pérdidas responde hoy a políticas que tenemos desde el gobierno de topar precios o sea que están trabajando con costos superiores a los precios de venta lo cual en materia empresarial es antinatural y es un asunto que tenemos que resolver porque tenemos un grupo de empresas hoy operando con pérdidas que no podemos decir que es exactamente por una eficiencia sino porque importa los precios de importación se han incrementado y nosotros le ponemos un tope al precio de venta porque tiene que ver con el huevo tiene que ver con el pan tiene que ver con la leche tiene que ver con producciones precisamente para contener el crecimiento de los precios y la inflación le ponemos entonces un tope y la empresa no puede asumir contra ese precio todos sus costos y caen pérdidas o sea esas son problemáticas que tenemos que enfrentar y que están presentes en la economía y aparece un fenómeno que por supuesto no teníamos años anteriores y con el cual hay que empezar a lidiar también estamos ya lidiando con él que son las micro pequeñas y medianas empresas privadas en pérdidas que están reportando pérdidas en sus operaciones económicas estamos revisando eso hay grupos de trabajo creados precisamente hoy día 20 de diciembre vamos a tener un primer corte de la evaluación que se ha estado haciendo con los territorios pero es un fenómeno que estamos revisando en algunos casos ya hemos identificado que hay errores contables como llevar a gasto las inversiones que se ejecutan y otros elementos que hemos estado trabajando pero evidentemente esto es una cuestión que lleva un seguimiento por la dirección por el gobierno y también por supuesto a nivel territorial y hay un asunto con ese tejido empresarial de más de 17 mil empresas hay un aspecto que estamos identificando como pendiente de resolver que es alcanzar un verdadero encadenamiento efectivo entre el sector estatal y el no estatal se mantiene hasta el momento la tendencia a la importación de bienes finales y no de insumos para producir en la industria lo que evidentemente permitiría una mayor generación de empleos un uso más eficiente de las divisas y el incremento de las ofertas y también incluso un mayor crecimiento económico en el Producto Interno Bruto que lo que mide es el crecimiento precisamente de ese valor agregado que se genera en la economía es un asunto que tenemos medidas también que informaremos hoy ustedes que están encaminadas en esa dirección de incentivar la importación de insumos para incluso operar en nuestra industria porque tenemos capacidades industriales hoy que están operando a baja capacidad por déficit de insumos para actualizarles la información al cierre del mes de noviembre de noviembre el sector no estatal de la economía sector privado bueno y cooperativo las importaciones que se reportan están en el entorno de los 1.072 millones de dólares de ellos las micro pequeñas y medianas empresas están reportando importaciones por valores ascendentes a 772 millones de dólares y los trabajadores por cuenta propia 277 millones de dólares y bueno artesanos cooperativas otras formas de gestión no estatales 23 millones en la asamblea de julio cuando aquí mismo cuando hicimos la estimación del cierre del año anticipamos de la manera en que veníamos apreciando las importaciones mensuales debíamos cerrar el año con más de mil millones equivalente a mil millones de dólares de importaciones en el sector no estatal y se va a cumplir eso y al cierre de noviembre hay 1.072 millones de dólares repito con una tendencia a la importación de bienes finales y no exactamente de materia de primas e insumos para producir por lo tanto ahí hay una brecha y una potencialidad de la economía que no estamos aprovechando suficientemente en medio de esta compleja situación que enfrenta la economía del país se han adoptado un conjunto de medidas también no suficientes por supuesto para la atención a familias en situación de vulnerabilidad como son por ejemplo la entrega de colchones muebles ropa calzado de enseres de cocina que ha beneficiado a unas 66.626 familias la entrega de equipos electrodomésticos a personas con enfermedades crónicas para mantener la vitalidad en el domicilio la entrega a 317.555 beneficiarios de asistencia social y 29.771 pensionados de la seguridad social de la ayuda económica temporal aprobada para asumir el costo de la canasta familiar normada de la roja adicional por consumidor y los productos de aseo que se entregan de forma controlada a través de la libreta de abastecimiento la entrega también de manera selectiva de donativos de módulos de alimentos que como ustedes conocen estamos distribuyendo de manera general a toda la población y hemos establecido determinados mecanismos y procedimientos para que estos módulos le lleguen a las personas y familias que están en situación de vulnerabilidad y no exactamente se distribuye a todas las personas con independencia de su capacidad adquisitiva en cuanto a la política de la niñez adolescencia y juventudes se ha venido avanzando también una política aprobada de mucha importancia que tiene niveles de actividad incorporados también ya en el plan de la economía en la incorporación de más de 230 jóvenes talentos en proyectos que ejecutan las estructuras dinamizadoras de la innovación se incrementan mil nuevas capacidades más de mil nuevas capacidades en círculos infantiles se incrementan las casitas infantiles se dispone ya de más de 170 en el país una experiencia muy positiva estoy seguro que ustedes las han visitado también las han visitado en los territorios todo lo que impacta eso en centros educacionales en centros de salud en empresas que se han acogido a esta experiencia y que da respuesta a las trabajadoras los trabajadores en sentido general funcionan en el país 26 centros que brindan consulta infantil juvenil están creados 63 grupos de apoyo nutricional en la atención primaria y se implementa el programa de formación y superación para jóvenes que ha favorecido la incorporación de 12 mil jóvenes al estudio no estamos detenidos en materia de la actividad social obviamente depende también de la disponibilidad de recursos muchas veces o la mayoría de las veces y se han estado haciendo adoptando medidas en ese sentido igualmente en medio de estas complejidades en el 2023 se están agregando capacidades productivas nuevas a la economía entre ellas cuatro secaderos de arroz con capacidad para 38 mil toneladas anuales 129 hectáreas de estanques de agricultura la línea de formulación llenada de bulbos también con capacidad de 10 millones de bulbos anuales o sea varias en este sentido las líneas de producción de inyectables con capacidad de producción de 15 millones de bulbos al año y la de ingredientes farmacéuticos activos varias inversiones en la producción de medicamentos la reparación de 111 equipos del programa ferroviario 350 kilómetros de redes y 85 kilómetros de conductoras para saneamiento con beneficio a 885 mil personas además se han instalado 571 bombas de agua con energía fotovoltaica que da también autonomía para enfrentar fenómenos climatológicos huracanes y ha mejorado el servicio alrededor de 890 mil habitantes se instalan 53 mil metros contadores de agua 35 kilómetros en el programa de redes de gas manufacturado dispone ya el país del dique flotante en el 2023 que es un activo que nos va a generar ingresos en divisas en el 2024 además de la respuesta a las reparaciones de la flota nacional también hemos avanzado en algunas reparaciones de los motores de fiuloid y diésel que están instalados en el país parques solares fotovoltaicos la planta de biofertilizante y bioplaicida en La Habana que ya está operando con una capacidad de 5 millones 705,7 millones de litros al año y bueno ahora en el 2024 entra la de Villa Clara y bueno no se han detenido tampoco las acciones en los barrios que ha permitido avanzar en la urbanización infraestructura y mejora en la calidad de vida de la población y están comenzando o han comenzado ya este año 2023 un grupo importante de negocios con capital extranjero a operar en el país entre ellos destacan la producción de confituras las cervezas los lácteos detergentes aseo y productos de limpieza por supuesto esto tiene una escala esto va incrementando la capacidad de producción poco a poco pero son nuevas inversiones que se ponen en explotación incrementan la capacidad productiva del país y le da más solidez a la idea que estamos trasladando de la necesidad de aprovechar nuestra industria las capacidades industriales e ir transitando hacia la favorecer la importación de insumos y materias primas para producir en el país y no la importación de bienes finales teniendo en cuenta los impactos en la economía que hemos estado viviendo todos principalmente como ya explicaba por el bloqueo y también las limitaciones que tenemos en la disponibilidad de divisas y de los combustibles si podemos asegurar ya esto también lo hemos compartido en las diferentes comisiones que no no resulta posible no resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que nos propusimos que era estar en el entorno de un 3% e incluso por el comportamiento que hemos venido midiendo en los 3 trimestres ya concluidos es posible que tengamos este año una contracción del Producto Interno Bruto a precios constantes que estamos estimando pudiera moverse en el entorno entre un 1% y un 2% con disminución de niveles de actividad sobre todo en la actividad primaria las producciones agropecuarias también en la manufactura afectada por déficit de combustible en materias primas y también en determinados sectores sociales donde hemos tenido una contracción de niveles de actividad vinculado también al déficit de recursos migración de trabajadores o sea un complejo escenario que ha estado enfrentando el país en el año 2023 y que no nos va a permitir alcanzar el crecimiento proyectado y probablemente esta información la daremos de manera oficial cuando concluya el año y la Oficina Nacional de Estadística e Información ya concluye entonces haga los cálculos con los datos de los niveles de actividad y se calcula oficialmente el Producto Interno Bruto del año 2023 recuerden que nosotros tuvimos una caída del Producto Interno Bruto grande en el año 2020 del 10,9% después hemos tenido dos años consecutivos de una muy ligera recuperación de 1,3 y 1,8 o sea que todavía estamos en ese entorno en que no logramos el despegue que realmente es necesario el crecimiento que realmente es necesario para ir rescatando niveles de actividad que tuvimos antes del año 2020 entonces en ese sentido cuáles son los objetivos y metas y los niveles de actividad que estamos proyectando para el año 2024 primero estamos proyectando un crecimiento de las exportaciones de unos 630 millones de dólares y alcanzar el próximo año en el estar en el entorno de los 9.700 millones ello implicaría un crecimiento de 230 millones de dólares en las exportaciones de bienes alcanzaríamos la cifra de 2.385 millones y un crecimiento en el entorno de unos 400 millones de dólares que componen los 630 a los que hice referencia en las exportaciones de servicios que es nuestro principal potencial de exportación estaríamos moviendo en el entorno de los 7.310 millones de dólares con los principales incrementos en el turismo también los servicios aeroportuarios en el caso del turismo estamos proyectando brincar ya el próximo año la barrera de los 3 millones de visitantes alcanzar 3 millones 100 mil visitantes lo que representaría crecer un 27% con respecto al estimado de este año 2023 aún estaríamos aún con 3,1 millones de visitantes estaríamos al 73% de lo que alcanzamos en el 2019 o sea todavía tenemos un potencial ahí una reserva en el caso del crecimiento del turismo que por supuesto como se conoce tiene impacto después en toda la cadena de la economía y también estamos proyectando un ingreso de un incremento de un 29% en el ingreso por turistas días respecto al estimado de este año hay un grupo de medidas que estamos incorporando en el plan de la economía para respaldar la prioridad que tienen las exportaciones entre ellas señalo algunas reordenar el sistema financiero en el que operan los actores económicos es una medida transversal que implementaremos en el 2024 garantizando niveles de autofinanciamiento y gestión de las divisas a los que la generan y tengo que remarcar ese final porque se ha puesto se han distorsionado un conjunto de medidas que hemos estado implementando en el país sobre todo para cobros internos entre empresas en el país en divisas y nosotros vamos a transformar eso y aquí va a poder va a poder retener divisas para su autogestión y autofinanciamiento quien genere directamente las divisas eso es un asunto que está incorporado en las transformaciones que en el transcurso ya en los primeros meses del año iremos implementando los mecanismos de acceso y gestión de las divisas también la incorporación gradual a actores económicos estatales exportadores a vender parte de sus divisas al tipo de cambio en mercado cambiario como un incentivo a la exportación esto ya ha iniciado ya tenemos varias entidades exportadoras desde este año 2023 el caso del turismo el caso del níquel el caso del grupo de reciclaje que están operando ya el tipo de cambio del mercado cambiario de 1 por 120 y hay unas otras actividades que gradualmente estamos incorporando con medida porque evidentemente esto tiene un impacto también si no lo medimos bien y lo hacemos bien tiene un impacto inflacionario y puede esconder cierto nivel de ineficiencia pues si usted recibe en vez de 24 pesos por un dólar 120 tiene que ser para más eficiencia no puede ser para que entonces con esa diferencia usted encubra un nivel de ineficiencia que tiene la actividad empresarial vamos a tomar algunas medidas y a ordenar el comercio electrónico con pagos desde el exterior también como una vía de captación de recursos para el país está previsto como en el plan de la economía incentivar la compensación de importaciones con exportaciones algo que hemos estado discutiendo en las últimas semanas porque a veces vemos la compensación en el sentido de que bueno si no tenemos divisas para pagarle a un proveedor y él nos debe y nosotros le debemos bueno vamos a compensar pero hay que entender también que la compensación puede ser para nosotros un mecanismo para exportar un mecanismo para colocar productos en el exterior a cambio de importar vamos a importar algo que alguien una entidad un país tiene que nos hace falta y podemos cambiarlo por algo que nosotros tenemos claro siempre hay que sacar la conclusión lógica para compensar hay que producir o sea hay que tener lo que vas a compensar y por lo tanto todo el enfoque está en la producción hay que producir para satisfacer la economía porque la economía se satisface con el consumo que tiene de su propia producción y con lo que exporta que genera entonces bienes importados bien sean compensados o bien sean pagados pero todo lo que se consume hay que producirlo si no se produce no se puede respaldar el consumo pero hay medidas y estrategias que estamos implementando de cara a incentivar también la compensación en algunas producciones agropecuarias tenemos ligeros crecimientos ligeros crecimientos pero como ahí lo dice superan ligeramente lo alcanzado en el 2023 no son suficientes para satisfacer la demanda y son todavía inferiores a los niveles que alcanzamos en el año 2019 y 2018 que hubo mayores niveles productivos incluso que en el 2019 ahí tenemos por ejemplo el caso del arroz el caso del arroz estamos prohibiendo crecer un 20% sí pero es llegando a 98.000 toneladas el país demanda solo solo para la canasta familiar normal entre 34.000 y 35.000 toneladas mensuales pues las dimensiones de nosotros pues nosotros tenemos que ocuparnos del universo de la población no de que funcione uno u otro mercado entonces la cifra que nosotros necesitamos de estos productos básicos son grandes o sea un crecimiento del 20% puede parecer un crecimiento grande de un año u otro y eso está duro porque demanda insumos demanda combustible pero realmente no estamos llegando ni a 100.000 toneladas de producción los frijoles un crecimiento del 5% llegaríamos el próximo año a 77.000 toneladas el maíz estaríamos creciendo o proyectando un crecimiento de un 16% para llegar a 231.000 toneladas la leche de producción nacional un crecimiento de un 20% para llegar a 314 millones de litros y en el caso de los huevos estamos proyectando un crecimiento del 13% llegaríamos a 876 millones esos crecimientos son muy bajos y esos niveles de actividad todavía están lejos de satisfacer la demanda y por lo tanto ahí todavía también hay nosotros siempre decimos esto son metas mínimas tenemos que trabajar en el año para crecer más crecer más nos remite al ingreso en divisas para crecer más hace falta generar más divisas si no chocamos contra esa barrera que para producir más arroz hace falta más combustible hace falta más insumos hace falta urea y todo eso hay que comprarlo y hay que comprarlo con exportaciones entonces nos vuelve a poner en el punto de que el tema principal sobre el cual tenemos que enfocar no es el crecimiento de los ingresos en divisas por las exportaciones de bienes y servicios del país de ello hay una gran dependencia hay otras cuestiones organizativas las conocemos pero hay una dependencia que no se puede subestimar de las divisas disponibles esta es la tabla que les planteé que iba a ilustrar esto es para ilustrar dos cuestiones básicas una el crecimiento de los precios que hemos venido enfrentando en los últimos años para las importaciones de alimentos y dos ratificar la conclusión de que los incumplimientos de las producciones nacionales no los podemos compensar con más importaciones porque no hay recursos para ello fíjense ahí pusimos de una lista de productos básicos que todos son de la canasta cuáles eran los precios reales que tuvo el país en el 2019 y cuáles son los precios que estamos proyectando en el plan 2024 les pongo algunos ejemplos el arroz está creciendo en 2024 contra el 2019 un 47% y aún así sigue creciendo los frijoles crecen un 60% el precio el aceite por ejemplo que en el 2019 estaba 808 dólares por tonelada hoy está en 1846 casi no más de mil dólares más por tonelada el aceite refino que estaba en 879 dólares por tonelada hoy está en 1797 ese es el que damos por la canasta ese es el que a veces nos demoramos en entregar ese es el que a veces no podemos pagar el barco pero fíjense el crecimiento de precios que tienen la leche en polvo que importamos en el 2019 a 3.282 dólares por tonelada hoy está a 5.052 y yo digo hoy pero esto puede seguirse complicando porque sabemos cuáles son las problemáticas que tiene la economía desde el punto de vista internacional también el trigo el del pan el del pan de la canasta el de esa que además el país demanda en el entorno de 700 toneladas diarias de harina diarias de harina para el pan de la canasta de 280 dólares a 498 el maíz y la harina de soya que es la base del pienso de la masa avícola y la genética porcina masa avícola en este caso para la producción de huevo de 236 dólares por tonelada a 407 en maíz y de 405 a 656 la harina de soya crecimiento promedio de los precios un 76% solo con respecto al 2019 y entonces si nosotros sacamos la cuenta de lo que en físico importamos en el 2019 y tenemos que importar este año a los precios de este año el país tiene que gastar 718 millones de dólares más para importar lo mismo o sea no para importar más para importar la misma cantidad de arroz la misma cantidad de leche la misma cantidad de aceite hay que gastarse 718 millones de dólares más con 3 mil millones de dólares menos cada vez que vamos a sacar cuenta de lo que hay que hacer y las medidas que tenemos que implementar y cómo avanzar en la economía hay que tener claros los números hay que tener claros los números eso es lo que estamos enfrentando y tenemos que sobreponernos a eso tenemos que sobreponernos a eso entonces algunas de las medidas que estamos proyectando implementar el próximo año vinculadas también en la producción de alimentos bueno estamos trabajando en establecer un mecanismo financiero diferenciado para la producción nacional de alimentos eso nos lo harán grandes complejidades que tenemos terminamos gastándonos el dinero en importar arroz y no le podemos poner el dinero oportunamente a la producción nacional de arroz cómo resolver eso no es resolverlo con el barco de arroz eso lo hemos explicado muchas veces porque si quitamos ahora mismo el barco de arroz que viene a la canasta de diciembre y ponemos el dinero en la producción de arroz ese arroz está dentro de unos meses más para adelante qué comemos ahora o sea hay que manejar eso de alguna manera con el déficit de visa que tiene el país pero es un desafío que tenemos que resolver nosotros de cómo financiar la producción nacional de alimentos en el país avanzar en el cumplimiento de los programas asociados a la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional ahí está no lo voy a ampliar ampliar la utilización del pluriempleo a partir también de la disposición de las personas en correspondencia con las necesidades de la producción de los servicios hay que trabajar eso lo hemos visto en todas las comisiones hay mucha gente en este país trabajando durísimo buscando solución innovando enfrentándose a las insuficiencias encontrando solución y produciendo para el pueblo y hay otro grupo que no y usted lo ve cuando camina por las calles y cuando va a cualquier territorio y camina por las plazas camina por los parques y ve a las 10 de la mañana 9 de la mañana 11 de la mañana gente sin trabajar entonces hay que trabajar esa es la salida nosotros no vamos a salir de esta situación con medidas macroeconómicas solo y con ordenamiento y búsqueda de soluciones en la macroeconomía que hace falta y es muy importante y tenemos ese equilibrio y tenemos que resolver pero el fundamento está en la producción el fundamento está en la producción y para producir hay que trabajar y hay que lograr una mayor participación de la producción nacional de alimentos de la canasta familiar normada que esto es un capítulo no cerrado en el plan el plan lo tenemos que cerrar porque se acaba el tiempo pero hay un capítulo no cerrado en el plan que tiene que ver con la participación que tiene la canasta la producción nacional perdón en la canasta familiar normada que no quedó bien en el plan no está bien en el plan y hay una participación insuficiente y tenemos que seguir trabajando con las provincias bueno esto se vio también en la reunión ayer con los gobernadores con indicaciones precisas del primer ministro vicepresidente de la república y es un capítulo abierto que tenemos en el plan que no lo hemos dado por cerrado el próximo año estamos proyectando un crecimiento o más bien estamos proyectando detener la caída en la producción de azúcar que ha venido cayendo en los últimos años se está proyectando alcanzar un nivel de producción de 412 mil toneladas sería el 20% de crecimiento con respecto al 2023 lleva combustible lleva insumos lleva lubricantes lleva grasa lleva acero lleva productos que hay que financiar estamos proyectando producir 60 mil toneladas de azúcar refino y exportar 60 mil toneladas de azúcar se proyecta una ligera recuperación por lo menos detener el punto de inflexión o sea tener un punto de inflexión y detener la caída e iniciar un proceso a la guardia de recuperación es también un enorme desafío que tenemos en medio del déficit de combustible y otros recursos que tiene el país en estos momentos y bueno aún así con esos niveles productivos estaríamos por debajo del 50% del real 2019 en cuanto al consumo de combustible se está proyectando trabajar con unos combustibles equivalentes en el entorno de unos 8 millones de toneladas la generación de energía eléctrica ahí tienen la cifra en el sector residencial consume el 61% de la energía del país y el no residencial el 39% aquí hay que tomar en cuenta también que hemos estado afectando la empresa estatal con cortes o con paralización de actividades productivas para afectar lo menos posible o minimizar afectaciones a la población pero es imprescindible incentivar el ahorro es imprescindible cuando usted dice paraliza bueno esto incluso lo hemos explicado otras veces y el presidente y el presidente Lazo lo han enfatizado cuando nosotros decimos paralizamos la producción de acero y cemento para evitar afectaciones a la población con los apagones estamos afectando a la población de todas maneras porque no tenemos acero y cemento o sea vuelvo al mismo punto que hay nada es costo cero todo un equilibrio lo que no afecta por aquí lo afecta por aquí o sea después no hay acero y cemento entonces después hay problemas para cumplir el plan de la vivienda después hay problemas para la circulación mercantil melhorista o sea aquí no es tan sencillo el manejo de la variable que tenemos nosotros y por lo tanto no podemos seguir afectando la empresa estatal que es el actor económico principal que ya vieron ustedes que generan 92% de las ventas y el 75% de las exportaciones a ese que hay que poner a la energía entonces hay que tomar otras medidas también de ahorro en el sector residencial población y actores económicos no estatales muchos de los cuales se han sumado también a todo el llamado que hemos hecho del ahorro pero esto es un tema que nos va a seguir que tenemos que seguir priorizando en el 2024 hay incrementos de algunas producciones dependen de energía están proyectadas en el plan pero depende de energía para el 2024 de barras palanquillas motos eléctricas que tienen una alta demanda módulos fotovoltaicos bueno ahí están pero todo ello depende de energía y con esos niveles de actividad estamos proyectando una circulación mercantil minorista para el año que viene de 480 mil millones de pesos ahí incluye la circulación mercantil minorista del sector no estatal ello representaría un incremento o un crecimiento del 32% con respecto al estimado de este año y aquí llamamos la atención llamamos la atención del impacto que tiene en la medición de la circulación mercantil minorista la inflación llamamos esta atención cada vez que nos corresponde hacer un análisis de cómo se viene cumpliendo el plan de circulación mercantil minorista tenemos que despejar el impacto que tiene en ese cumplimiento y sobre cumplimiento el crecimiento de los precios porque esto se mide a precios corrientes y prácticamente en todo el país hoy estamos sobre cumpliendo la circulación mercantil minorista sin embargo la población no aprecia que haya un incremento real en la oferta física de bienes y servicios pero lo que hace que sobre cumplamos muchas veces la circulación mercantil minorista es la inflación entonces los precios se miden se miden la circulación mercantil minorista a precios corrientes y entonces hay más nivel de circulación mercantil minorista pero no significa que hay más oferta de bienes y servicios reales hay que hacer bien esos análisis para no sencillamente sobre cumplir esto sobre cumplir aquello y después como decimos no hay ese impacto real en lo que está percibiéndose como niveles de oferta a nuestro pueblo bueno también se están proyectando algunos crecimientos propios de los niveles de actividad en la carga de transportar los pasajeros el sistema empresarial estatal está con un sistema de un crecimiento de las ventas de un 5% un incremento de las ventas de un 5% la rentabilidad promedio sobre ventas está en el entorno de 16 centavos y ahora se sigue similar a 2023 y estamos proyectando utilidades antes de impuestos para la empresa estatal de 170 mil millones que representaría un crecimiento respecto al 2023 de un 5% ratificamos que deberá avanzarse con mayor celeridad en transformaciones esenciales encaminadas a modificar gradualmente los mecanismos de asignación de recursos y el esquema institucional en que operan las empresas estatales con el objetivo de avanzar en su autonomía real recuperar los niveles de eficiencia de las principales actividades económicas y lograr su desarrollo sostenible estamos previendo esto no es una meta previendo para el próximo año que los actores económicos no estatales pudieran estar en el orden de unas 4 mil nuevas empresas que se incorporan al entramado empresarial del país generando alrededor de 50 mil 52 mil nuevos puestos de trabajo y las transformaciones que tenemos para el sector empresarial incorporadas en el plan está la promoción desde empresas estatales de las relaciones con los actores no estatales sobre la base del aprovechamiento de las capacidades productivas ociosas esto lo ratificamos tenemos en el país capacidades productivas ociosas y siempre que nos referimos a esto delimitamos ociosos de obsoletos ociosos es capacidad productiva que están en capacidad de producir competitivamente que hay demanda en el mercado para ellas que hay demanda a veces incluso de exportación y que no están produciendo porque no tenemos los insumos entonces vuelvo al mismo punto importamos bienes finales listos para la venta con capacidades productivas ociosas en el país como encadenamos los actores económicos no estatales y estatales desde una visión desde la empresa estatal para hacer un máximo aprovechamiento de esas capacidades ociosas tiene que ver con el producto interno bruto que dije ahorita o sea nosotros no vamos a lograr el crecimiento del producto interno bruto pero aunque sea un tema muy técnico para estar claro y no trabajamos para hacer PIB sino el PIB es el PIB que da trabajamos para resolver problemas de la población y demandas de la población pero no es lo mismo importar un producto y venderlo no es el mismo aporte que tiene el producto interno bruto importar un producto y venderlo que importar materia prima producida y vender o sea el valor agregado que tiene esa manufactura interna en el país le aporta producto interno bruto entonces decir que decrecemos un 1 o un 2 hay que sustentarlo también que pudiéramos no decrecer o incluso crecer si nosotros hubiésemos hecho un aprovechamiento más racional de la capacidad productiva que tiene el país con las mismas divisas que tenemos o sea que es un asunto que son reservas cuando hablamos de eso son potencialidades que tiene la economía bueno avanzar la descentralización de estructuras empresariales estatales de subordinación nacional hacia los territorios una prioridad lo vimos ayer en la comisión económica se debatió ampliamente con los diputados de esa comisión lo que hemos hecho las insuficiencias que tenemos y lo que tenemos que hacer para avanzar en ese sentido no son los sistemas agroalimentarios locales sino otras actividades también que se pueden descentralizar en los territorios avanzar en la creación de MIPIMES estatales ha habido un impulso también ha habido dos reuniones presididas por el presidente primer ministro con empresarios estatales y con ministros de organismos para crear mejores condiciones más propicias para avanzar en la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas de propiedad del estado que puedan trabajar con autonomía con flexibilidad insertarse en espacios de mercado bueno no voy a abundar en esto se ampliará esta información posteriormente el proceso de creación de las MIPIMES empresas mixtas ampliar la aplicación de la organización salarial de las empresas lo que llamamos decreto 87 tenemos poco más de 600 empresas que lo aplican hay que impulsar eso porque ya nosotros tomamos esa decisión que la empresa no tiene que regirse por una escala única puede diseñar su propio sistema organización salarial tiene esa autonomía a tener que cumplir un grupo requisito que aseguren al estado eficiencia y emitir también procedimientos de carácter obligatorio para la licitación no voy a abundar en esos temas ustedes recibirán información al respecto hay otro grupo de inversiones que se están incorporando en el plan 2024 que son muy importantes para el país que se están previendo concluir en el año con el esfuerzo que tenemos que hacer bueno está la planta de inyectable está la planta de bioplaicía ya me refiero a eso de Villa Clara que es una herida a la que tenemos ya operativa en La Habana están las dos fábricas de cemento de Nuevitas y la fábrica Moncada en Santiago de Cuba inversiones decisivas estratégicas para el país de gran impacto para nuestra economía que tributan además a la exportación al consumo interno y a la exportación hay inversiones importantes en el sector hidráulico la instalación de metrocontadores la ampliación de redes con beneficio de más de 940 mil personas vamos a continuar la instalación de las bombas de agua con consumo de energía fotovoltaica está la reparación capital de la guitera para ampliar su potencialidad para el sistema eléctrico nacional está concluyéndose una planta de vacunas porcina la modernización de la planta de producción de vacunas contra la covila en el mojoco y estamos previendo y está incorporado así en el plan aunque es de las cuestiones que seguimos trabajando que inicie operaciones el próximo año un grupo de negocios también con inversión extranjera que están previstos en el plan debemos continuar trabajando como ya planté en la incorporación de más inversión extranjera directa al plan la incorporación de nuevas inversiones relacionadas con el incremento de las fuentes renovables de energía vieron ustedes cuando presentamos la diapositiva a la matriz energética que lo que estamos generando con fuentes renovables de energía es menos de 5% de la energía del país por lo tanto hay que aumentar el ritmo de inversiones en las fuentes renovables de energía hay proyectos en ese sentido que mejorarán también la participación en el plan de las fuentes renovables de energía y el nivel de generación con fuentes renovables de energía en nuestra economía y el incentivo a las inversiones y proyectos de desarrollo local en zonas rurales como parte también de la implementación de la política de la ruralidad otra prioridad del plan el próximo año el programa de estabilización macroeconómica y vamos a ir creando condiciones para ir dando más información a nuestra población a nuestros diputados de lo que se va avanzando en el programa de estabilización macroeconómica que no es un programa etéreo cuando hablamos de cuestiones prácticas que estamos haciendo la economía como puede ser el mecanismo de asignación de divisas como puede ser el mercado cambiario como puede ser el incremento de las exportaciones también tiene que ver con el programa de estabilización macroeconómica o sea no es la economía por un lado y el programa de estabilización macroeconómica otra cosa un poco que de ciencia ficción está conectado con la forma en que estamos operando en la economía y hay medidas ahí como ustedes pueden apreciar dirigidas a la corrección de precios a la desvalorización al mercado cambiario y a la transformación de mecanismos de gestión de liquidez vamos a pasar a la próxima vamos previendo como parte de este programa de estabilización macroeconómica concretar en el transcurso del año la corrección de precios internos es una cuestión que tenemos que abordar tenemos un grupo de precios en la economía que se nos han quedado rezagados un grupo de precios que hoy no responden a los costos no responden a la realidad están generando además una distorsión grande en los precios relativos y lo tenemos que ordenar y tenemos que preparar condiciones para eso explicarlo bien comunicarlo bien pero son asuntos de prioridad eso es parte del programa de estabilización macroeconómica también la transformación de esquemas de subsidio producto de subsidio a persona reactivar el mercado cambiario y su papel en la economía recuerden que aquí mismo en esta asamblea en el agosto del 2022 hicimos pública la decisión de iniciar un mercado cambiario con un tipo de cambio de 1% 120 en ese momento el mercado cambiario el tipo de cambio en mercado ilegal estaba 1% 18% más o menos hoy el tipo de cambio en mercado ilegal ustedes saben por donde está mucho por arriba 200 o 150 o más nosotros tenemos que recuperar la gestión y el control de las divisas por el Estado y ese tipo de cambio en mercado ilegal además de ser una vía de captación de divisas que no están entrando al Estado es un referente en la formación de los precios de la economía entonces ese es el programa de actualización macroeconómica también cuáles son las medidas que tenemos que adoptar medidas todas con riesgos todas con riesgos nuestra en nuestra capacidad de minimizar esos riesgos está al éxito pero no podemos seguir con tres tipos de cambio prácticamente que tenemos en la economía el tipo de cambio 1x24 el tipo 1x120 y un tipo de cambio que no es cualquier tipo de cambio es un tipo de cambio que está captando un nivel importante de divisas y siendo referente de precios del sector no estatal y además trasladando esos costos a empresas estatales que se encadenan con el sector no estatal o sea un tipo de cambio que se está incorporando también en la formación de precios de la economía por lo tanto recuperar la gestión y el control de las divisas por el Estado es una de las prioridades del programa de estabilización macroeconómica y implementaremos propondremos y haremos medidas en ese sentido bueno también revaluar las exoneraciones fiscales y su impacto real en la economía para beneficio de la población y eliminar las que no se justifiquen los impuestos están ahí para pagarlos los impuestos no están diseñados para exonerar de su pago excepcionalmente se puede evaluar temporalmente para alguna reactivación de una producción pero el impuesto está ahí para pagarlos y es la principal fuente de ingreso del presupuesto del Estado por lo tanto hay que revisar una a una todas las exoneraciones fiscales que tenemos y hay que cobrar los impuestos y después tener la capacidad de gestionarlo y cobrarlos no solamente de eliminar las exoneraciones con este escenario que bueno ustedes tienen un informe que tiene un poco más de amplitud de la información estamos proyectando para el año 2024 un crecimiento mínimo del producto interno de luto a precios constantes en el entorno de un 2% hay que ser realistas no si llegamos aquí diciendo que vamos a hacer un 6 un 7 que estamos conscientes que es lo que hace falta hace falta romper ese estancamiento que tenemos de 1,3 1,8 menos 1 0,9 y dar un salto más grande bueno está en la capacidad que tengamos de gestionar mejor los recursos y en la capacidad que tengamos de tener más ingresos en divisas y en la capacidad que tengamos de ordenar mejor la economía de controlar el tipo de cambio de cumplir el plan de cumplir el plan este comportamiento se sustenta principalmente en proyecciones de recuperación del turismo y reanimación de actividades productivas y de servicios y estamos previendo que la participación de las formas de gestión no estatales en el Producto Interno Bruto está entre un 16 y un 18% con este en este contexto proponemos como objetivos del plan de la economía para el próximo año avanzar en la implementación del programa de estabilización macroeconómica algunas medidas las he informado aquí otras también se le informarán ustedes y las estaremos compartiendo en el transcurso del año se implementarán medidas concretas en esa dirección incrementar y diversificar los ingresos externos del país nosotros siempre les pedimos a los compañeros que trabajan desde el gobierno en estos temas dedicarle el mayor fondo de tiempo a los ingresos que a veces dedicamos más tiempo a lo que no tenemos vamos a dedicarle más tiempo a innovar y buscar soluciones para incrementar los ingresos en divisas del país que es punto de partida del éxito de muchas de las medidas que tenemos que implementar impulsar la actividad productiva con énfasis en el incremento de la producción de alimentos el aprovechamiento de las capacidades industriales instaladas y el sostenimiento del sistema eléctrico nacional avanzar en el desarrollo del sistema empresarial del país y la integración entre todos los actores económicos verlo como una fortaleza no como un problema como una fortaleza pero realmente buscar medidas que encadenen a los actores económicos en función de producir bienes y servicios competitivamente para la población y perfeccionar los mecanismos de protección social no dejar atrás eso que hay medidas ya en el 2023 medidas en el 2024 y tenemos que priorizar en todas las medidas que tomamos que tengan que ver con incremento de precios eliminar subsidios tenemos que priorizar la atención a las personas y familias en condición de vulnerabilidad y las metas que dan respuesta a estos objetivos las tienen ustedes también en el informe cada objetivo tiene sus metas de cómo vamos a ir midiendo su cumplimiento compañeras y compañeros aun cuando el año 2023 hay actividades económicas que muestran una gradual recuperación los resultados alcanzados no son los que el país necesita la baja respuesta productiva la inflación el desequilibrio entre los salarios y pensiones y los precios entre otros son aspectos en los que necesitamos avances más tangibles y sostenibles no solamente tangibles sino sostenibles en el tiempo que no marquen retrocesos para cumplir los objetivos y metas del plan de la economía del año 2024 que no está exento de riesgos y tensiones debemos mirarnos hacia adentro enfocarnos en resolver lo que depende de nosotros trabajar y producir más la revolución nos ha enseñado que con unidad y la participación del pueblo es posible saltar por encima de los obstáculos y vencer las dificultades ante este complejo escenario lo que nos corresponde es más trabajo más energía más compromiso y seguridad de que con la participación activa y consciente de todo nuestro pueblo venceremos muchas gracias y